¡Felicidad! ¡Feliz primer aniversario! Producciones Pumita El amigo de los amigos ¡Tu amigo! ¡Nuestro amigo! Teo, el Pumita Producciones Tú lo conoces ¡Marco musical estable! Con el arpa de Roger Caguana ¡Y los vientos! Juvenal, en la batería Hermógenes, en el teclado Roger, en el bajo electrónico ¡Vamos ahí el zurdo de oro! Este domingo 29 de mayo Ven a celebrar en el local Pumita Producciones En la mansión Villa Paraíso C3 Pasando el puente La mansión de Socabaya A la mano derecha Desde las 10 de la mañana Dice presente Llega desde Huánuco Salomé Amante La auténtica voz de oro del Perú Estrellita Andina Desde Mollendo Con la mandolina de Juancito Mamani Desde el Cusco Isaac López Desde Cusco Pau Cartambo Cori Huayna Desde Espinar Cusco Marita de Espinar Con el requinto de Nelson Cereceda Luciano Ramos Grupo Musical y Melodías De Gregorio Mamani Gisela Rojas de Acomayo Y su arpa jaranera Desde Juliaca Feli Rubí Cuchi Cuchi Amorosa Amores, amores Tengo tres amores Carmencita de Espinar Soy la búsqueda de un premio El pequeño gigante del Perú Doni Vera Con el arpa de Félix Vera Solterita Soy Yuli Beatriz Marta Cadunce Vos, tu princesa Cati Ojeda César Moreno El Multifacético Inés, la voz encantadora de Azángaro Yo siempre sabrá casarme contigo Lula, Mariela Juanito y Suchela Yo soy culpable para quererte Yuli del Perú Mili del Amor Desde Mollendo Por tus mentiras viola Marco Musical Los Vientos Qué bonita mi María Soltando, soltando Animación de Tom Yadino Y el Cholo Guaya Juanito Habrá premios y sorpresas a los primeros en llegar En vivo y directo Transmisión en vivo A través de Producciones Pumita La rica adobada Mmm, qué rico chicharrón y cervecitas Te esperamos Amigos, familiares y asociados Ven con tu media naranja Este domingo 29 de mayo Ven a celebrar En el local Pumita Producciones En la mansión Villa Paraíso C3 Pasando el puente La mansión de Socavaya A la mano derecha Desde las 10 de la mañana Hasta que cante el gallo Pumita Producciones Y asociación Acampa Se van para arriba Austician Eventos de la Candelaria Andrés Lima Quispe Santiago Surco y Esposa